Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar La Cine y Toro, 889 Que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo ni siquiera de las tres, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana, tú eres la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudas Con ella combinamos, como suprime y la TN, como lo tinta el BM Siempre nos recordamos, como te vestido jueves, como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas, así como si nada, diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal de soplatar, parte botella pa' mi buena suerte Pero en el pasado me hicieron más fuerte, sabía que te iba, lo dijo mi dente Escribe una carta que quiero leerte, me fui atentamente, ya no quiero verte La gana de tenerla ya no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla, si estás llandante siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Son las 6 a.m. en el party, ya que no tienen body Prendo ese necesario, oh, talento de barrio Me siento el daddy, vamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo pasa el barrio por camino Yo tengo al barrio, ready para el barrio Yo le traje reggaetón ya de antes A los viejos pues la viví como te gustan Me siento romanticarme, la boca viene a buscar mi pie Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La trana se espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te denuda La primera vez que perreamos No pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos en manos No fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Mami, pues no se ve más, no me sueltes Vámonos tú una vez, bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Tú te fuiste y me hacía calio y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño a un corazón que es de ladrillo? Y si me encuentro con tu amiga por yo que te la cepillo Me cansé de tu amenaza si te vas a ir Vete de mago un bolito y te lo mando de juguete Y hay una fila que están buscando fuete Y yo en el busquero tirando el billete Don't follow, del internet, del ticto, del Twitter, vete pa'l carajo Don't follow, del internet, del Twitter, vete pa'l carajo Me haces el ticto pa' Shakur, baby, pa' Shakur El jazz diferente no le gustó con mi music Vamos pa' la clanda, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los pilas Ando con el TRU, terremoto pa' Socorro TRU, a los mejores jugadores de club Y cuantas tú, dorado y azul Estaba en el tampoco, que un animal es del sur Y paso haters que a la gitan Y paso como te ve haciendo la gacita Estamos soltando bomba pa' y no somos terrorita Señorita, si usted quiere Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cara no se espera el asiento La cara no se espera el asiento Nacino Eitor 889 Nacino Eitor 889 Nacino Eitor 889 Bravo Aleandro Oyewho Con Leona Te fuckin' lo money love De la casa de Argentina, mamá, ay De ese cotija con el prendo, man Es la que es la versa Questa la nena pesversa Ay, atao Con la fucking Sunside Duars Entertainment ¿Qué?